Miren, un canal que se identifica como Notidía, ya se lo habíamos planteado aquí, así se identifica como Notidía, nos está robando, esa es la palabra, nuestros videos, es la única forma de describirlo, nos está robando nuestros videos, pues se apropia del contenido que generamos aquí en Sin Censura, y gana dinero con nuestro trabajo, con nuestro ardo trabajo, el trabajo de Doña Ceci, de Don David, de Yael Hernández, de Lismon Jardín, de Cintia Palma, de Monse Lira, de Meme Yamel, de todos nuestros colaboradores, de Alejandro Coronado, de Don Mario Toledo, de todos los que participan aquí en Sin Censura y que le echan muchas ganas para llevarle estos grandes noticiarios, estos grandes programas de análisis aquí en Sin Censura, todo el esfuerzo que hacemos para mantener a flote la tecnología ante tantas problemas. Todo eso se lo roba este canal llamado Notidía, y está teniendo desafortunadamente cientos de miles de vistas. Lo peor de todo, señoras y señores, es que YouTube los promociona. A mí me ha pasado que estoy viendo desde mi canal con Toño Ruiz YouTube, ¿no? O desde mi canal personal, como persona, ¿no? Desde que tengo de YouTube, tengo dos canales, que de pronto abro, ¿no? Para ver cosas en YouTube. Y en lugar de que me salgan las transmisiones de Sin Censura, me salen las de Notidía. A mí, Antonio Ruiz, me pasa eso. Y me doy cuenta que hay videos en los que yo estoy hablando, que está Vicente Serrano hablando, o Meme, y tienen cientos de miles de vistas. De hecho, pues, una de nuestras grandes radioescuchas, desde hace rato, que nos escribe aquí en nuestros chats, Rosy Luna, nos dice, ¡ojo! Es urgente que Sin Censura lo sepa. Igual lo saben. Un canal que se llama Notidía, en un video de Sin Censura, tienen 300 mil vistas en un día. ¿Se pueden piratear sus videos? No. No se pueden piratear nuestros videos, pero lo hacen. Se roban todo nuestro contenido. Esa es la palabra. Eso es robo. Porque ellos no hacen nada más que... Lo único que hacen en Notidía es bajar nuestro contenido, subirlo con sus propias plecas, y ponerles thumbnails, así se le llaman, ¿no? Las portadas llamativas y con una serie de peladeces. Si uno pone muchas peladeces, a lo mejor eso lo hace. Nosotros, a veces, ponemos peladeces en nuestros encabezados porque así lo amerita. No lo hacemos para hacerlo llamativo ni para que sea un clickbait. Lo hacemos para que usted se dé cuenta de lo que está pasando. Como un encabezado, en estricto sentido, en el periodismo. No, pero ellos no. Ellos buscan darnos en la torre. Bueno, no darnos en la torre, pero quedarse con ese público que usted sabe. Y mire, en estos momentos, ¿en cuántos canales estamos, don David? Estamos en Sin Censura Presente y en Sin Censura TV, si no me equivoco. ¿Estamos en Sin Censura Media? Estamos en Sin Censura Media también. Déjenme ver cómo estamos en cuanto a nuestros números porque en TV tenemos 3,790 vistas. En Presenta tenemos 6,944. Y en Media tenemos 1,500. 1,603 ya nos marcan en estos momentos. Entonces, a las más de 10,000 personas que nos están viendo y nos están escuchando, no se vayan con la finta. Yo me imagino que Notidía este video no nos lo va a robar y no va a lucrar con este video, ¿verdad? Pero este video sí que compártalo, ¿eh? Comparta, por favor, con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares que nos están robando nuestro contenido. Solamente hay canales oficiales de Sin Censura. Notidía no es un canal oficial de Sin Censura. Los canales oficiales de Sin Censura son Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta, Noticias MEX y Vicente Serrano. Nada más. Tenemos 5 canales y esos son nuestros canales. Notidía no es nuestro canal. Nos está robando nuestro contenido y está provocando que Sin Censura caiga. YouTube no está haciendo algo al respecto. Todo lo contrario. Los promocionan a ellos y a nosotros no. Entonces, ¿en dónde chingados quedó eso de que por las situaciones de la comunidad de YouTube, por eso nos bloquean nuestros videos? ¿Y por qué no se los bloquean a Notidía? A ver. No, o sea. Pero bueno. Hay que quede. Esa sí es la realidad. Por favor, si ve a Notidía, desuscríbase. Denúncielos. Denuncie su contenido, señoras y señores. Se lo vamos a agradecer.